Hoy te voy a hablar de siete principios que vas a ver que son súper poderosos, muy sencillos, rápidos incluso de repetir y si los haces en el día a día vas a ver que cada día te vas a sentir mejor y mejor en todos los sentidos. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque vamos a entrar en los siete principios de Haniki, te voy a hablar de por qué son tan poderosos y luego vamos a hacer alguna práctica de nada, dos o tres minutitos. Venga, vamos. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia todos los días de lunes a sábado 8 de la tarde hora española en vivo en YouTube. Por lo tanto, si estás en mi YouTube de Javier Robas te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada y si lo estás escuchando desde cualquier otra red social, estate ahí tranquilo, disfrútalo y luego te propongo que también vayas a mi YouTube al de Javier Robas para suscribirte y activar las notificaciones. Estamos de lunes a sábado 8 de la tarde en vivo y luego los domingos también 8 de la tarde tenemos una videoclase con práctica de auto reiki o meditación. Así que mi compromiso contigo es total. Espero que tu compromiso contigo mismo sea igual de profundo como el compromiso que yo tengo también contigo mismo todos los días, todos los días del año, no importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es festivo, nuestra alma nunca descansa. Algunas veces cuando ahora ya cada vez alumnos de reiki en tu vida me preguntan menos porque ya saben mi manera de trabajar y cómo yo pienso en relación a al compromiso con uno mismo, con su trabajo interior, pero recuerdo que al principio algunos me decían bueno Javier pero me voy 15 días de vacaciones, ¿es necesario que me haga auto reiki o que medite? Y yo les preguntaba siempre ¿tu alma se va de vacaciones acaso? ¿Tu mente se va de vacaciones? No, siempre la vas a tener, tu mente siempre la vas a tener contigo, tu alma siempre la vas a tener contigo, por lo tanto siempre tenemos que estar cuidando nuestra mente y nuestra alma. Sería como preguntarnos, yo algunas veces pongo este ejemplo para que se vea, sería como preguntarme, Javier, me voy a ir de vacaciones, ¿tengo que comer? ¿Es necesario que coma estos 15 días de vacaciones? Bueno, pues tú mismo, si quieres comer o no comer, obligatorio no es, ¿verdad? Pero lo normal es que comas aunque te vayas de vacaciones porque tu cuerpo necesita alimento. O Javier, ¿estos días que me voy de vacaciones es necesario que me duche, que me bañe? Bueno, no, necesario no es, tú puedes ducharte, puedes bañarte o no puedes bañarte, pero lo normal es que aunque te vayas de vacaciones tu cuerpo necesite cuidado, ¿verdad? Porque si no va a oler. Bueno, pues con nuestro cuerpo energético es exactamente igual y yo hasta el último día de mi vida insistiré en eso, en que le demos la misma importancia a nuestro cuerpo energético que a nuestro cuerpo físico, que le demos la misma importancia de alimentar a nuestra alma igual que alimentar a nuestro cuerpo. Porque en el momento que todos los seres humanos que estamos en el planeta le demos la misma importancia a nuestro cuerpo energético, alimentar nuestro alma como le damos la importancia de alimentar a nuestro cuerpo y alabar a nuestro cuerpo físico, el día en que lleguen todos los humanos de este planeta a entender e integrar eso, tendremos un mundo realmente idílico prácticamente. ¿Por qué? Porque todo ser humano estará trabajándose interiormente y puntualmente podremos tener algún conflicto como humanos, sí, pero generalmente será un mundo mucho, mucho, mucho mejor. Y luego yo entiendo que porque yo he empezado, es decir, tú me ves aquí ahora después de ya prácticamente 12 años enseñando a la gente en Reiki, compartiéndose a través también de las enseñanzas de mis nueve libros y uno pueda parecer que yo haya nacido enseñado, ¿no? Yo empecé con el Reiki también y yo recuerdo que al principio, cuando digo Reiki, también digo cualquier tipo de práctica como la práctica de Autoreiki o la práctica de meditación. Yo recuerdo que practicaba y luego cuando venían algunos días, pues incluso a lo mejor un fin de semana largo y me iba de puente o cualquier cosa, ya dejaba de practicar o me iba de vacaciones y dejaba de practicar. ¿Por qué? Porque estaba habituado a practicar en casa, pero cuando salía ese hábito se me rompía. Pero luego llega un momento que lo integras tanto y sí que es cierto que a lo mejor si te vas de vacaciones o estás unos días fuera, quizás a lo mejor no haces la práctica tan profunda como la haces en casa, a lo mejor de una hora o sí también la puedes hacer. Yo he ido de vacaciones y también la he hecho, pero imagínate que por lo que sea estás más con tu pareja o estás más con tus hijos o lo que sea y tienes menos tiempo. Bueno, pues a lo mejor sí que puedes hacer diez minutos, ¿verdad? Y eso cuando lo integras también, incluso saliendo fuera, lo haces. Y ahí es cuando realmente te demuestras a ti mismo, te das cuenta que lo tienes tan integrado como el ducharte, igual que cuando o lavarte los dientes. No, es que ahora me voy de vacaciones, ¿me lavo los dientes o no? Bueno, generalmente uno se lava los dientes estando de vacaciones o estando en casa, ¿no? Pues esto tendría que ser igual. Bueno, dicho esto, lo importante de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Y como digo, nunca me cansaré de repetir eso cincuenta mil veces porque yo sé que es la única manera de que tengas una transformación real, duradera, mantenida en el tiempo y profunda. La única manera, por lo menos la que yo conozco, ¿eh? Si tú sabes algún otro sitio donde te tocan con una varita mágica y te transforman, dímelo porque quizás voy por ahí a curiosear también. Pero yo no lo conozco. Yo la única transformación que conozco seria y profunda es a través de la práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo y del conocimiento profundo de lo que se está haciendo. Y por eso digo, nunca me cansaré en repetirlo cincuenta mil veces porque sé que es lo que te ayuda a transformarte. Entonces, nunca me cansaré de repetir aquello que te ayuda a transformarte, aun cuando incluso uno diga, bueno, es que te repiten mucho, sí. Pero me repito en algo que sé que es súper importante que se integre. Bueno, dicho esto, vamos a los siete principios de Haneiki, que son siete principios muy poderosos. Es una manera de... ¿Para qué nos sirven estos principios? Más allá porque uno puede decir, bueno, principios que son, son valores, son preceptos que hay que seguir. No, en este caso, los principios de Haneiki nos referimos más a ideal de vida, es decir, anhelo de lo que tú quieres realizar en tu vida. Y estos siete principios están enfocados desde un punto de vista para conectar con tu paz interior, pero también para expandirte, para progresar. Sabes que la base de mis enseñanzas es buscar la paz interior, pero esa es la base, no es lo único. Es la base donde queremos sustentar todo lo que queramos construir posteriormente. Me explico, tú quieres construir una relación de pareja extraordinaria, ¿vale? Genial. Yo te digo, eso está muy bien, pero construyela estando en paz interior. Porque si tú construyes una relación de pareja estando en paz interior, de entrada ya vas a atraer a alguien con una mejor vibración. Pero luego cualquier cosa o pequeño conflicto que pueda haber en el día a día en la pareja, vas a poder gestionarlo mucho mejor, vas a estar más segura, vas a estar más tranquilo, ¿sí? Entonces, pero te digo lo de pareja como cualquier otra cosa. Yo es que quiero tener un negocio millonario, Javier. Yo me encantan los negocios y quiero un negocio súper exitoso. Perfecto, me parece muy bien, pero sustenta tu negocio sobre una base de paz interior. Es decir, conviértete en una persona pacífica por dentro, en una persona con paz, que vibra en el amor y a partir de ahí puedes construir lo que quieras. Porque cualquier cosa que construyas, desde la paz y desde el amor, lo vas a construir que va a ser una bendición no solamente para ti, sino va a ser una bendición para el mundo. Ojalá, ojalá todos los grandes empresarios tuvieran esa base de paz interior. Ojalá toda la gente que tiene paz interior y está llena de amor pudiera construir, pudiera emprender, porque sería una bendición también para el mundo, ¿vale? Entonces, pero absolutamente como te digo para todos. Oye, es que Javier, es que tengo un problema de salud y quiero sanar esto o quiero sanar lo otro. Bueno, la base es la paz interior. ¿Por qué? Porque si estás en conflicto interno, la capacidad de autosanación de tu cuerpo no se va a hacer efectiva, porque tu cuerpo va a estar intentando equilibrar ese estrés o ese conflicto que hay interno. Por lo tanto, no va a estar intentando sanar. Por lo tanto, la base para todo la paz interior. Uno me dice, bueno, pero es lo único, es lo más importante. Fíjate que yo te digo que es la base, no te digo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque si te dijera que es lo más importante, a veces estamos quitando la importancia al progreso y el progreso es súper importante. La base sobre lo que quieres construir tu progreso es paz interior, pero el progreso también es importante, porque en la vida todo lo que no crece se marchita. Los seres humanos por naturaleza somos expansivos, pero no solamente los seres humanos, cualquier ser vivo quiere expandirse. Desde las primeras amebas que aparecieron hasta los seres humanos de hoy, lo que queremos es expansión, pero es que es natural. Entonces las dos cosas son importantes, paz interior y progreso, pero una cosa es la base. Es como, por eso hay gente que dice, bueno, entonces si es la base, es lo más importante. Te vas a dar cuenta que no. Si tú quieres construir un edificio, ¿qué es más importante? O una casa, ¿no? Imagínate, tú te has construido una casa, ¿qué es más importante? ¿La base? ¿O que tengas el cuarto de baño para poder ir al baño? ¿O que tengas una puerta? Bueno, todo es importante. Si tú quieres vivir bien en la casa, es tan importante los cimientos como todo lo además que se construya en la casa. Las dos cosas son importantes. Lo que primero que hay que hacer, hay que hacer los cimientos. Si no, si lo otro no fuera igual de importante, te vas a vivir en cualquier sitio, ¿sí? O en un lugar donde hayan un par de columnas y ya está. Entonces todo es importante, tanto la base, la paz interior como el progreso. Y cuando le damos toda la importancia y cuando le damos la importancia a todo, sin posicionar una cosa por encima de la otra, estamos empezando a vibrar en abundancia. Porque en el momento que posicionamos una cosa por encima de la otra, estamos vibrando en carencia en relación a una cosa, porque le estamos dando menos importancia a esa cosa. Así que venga, vamos a los siete principios. El de Haneke, que como te digo, están enfocados en la paz interior y en el progreso. Tienen la semilla de que tienen una vibración poderosa, que le dan mucho poder también las repeticiones. Es decir, estos son principios que si tú los repites en un momento determinado te puedes sentir más o menos bien, pero como acaban haciendo un trabajo poderoso en ti es a través de la repetición. Es decir, a través de que te entren en tu subconsciente. Y en el subconsciente entran a través de la repetición consciente. ¿Sí? Y también creando un pequeño ambiente interior en ti donde te sientas bien. Por eso luego vamos a hacer una práctica de tres minutos, no más al final, para que veas cómo te recomiendo practicar los siete principios. Pero ahora vamos a hablar de cada uno de los siete y te voy a dar una pincelada de cada uno de los siete. El primero. Vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Te lo repito. Apúntamelo ahí, por favor. Tanto si estás en el vivo como luego en la grabación apunta al primer principio vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Vas a ver que cada principio tiene, es profundo. Vivo en dicha. Fíjate que podríamos decir vivo en felicidad o vivo contento o vivo feliz, pero utilicé la palabra dicha porque la palabra dicha va más allá de la felicidad que podamos entender. Normalmente la felicidad la solemos asociar o el contento lo solemos asociar a que todo lo externo me vaya bien. Es decir, si esto me va bien, estoy feliz y si no me va bien, no estoy feliz. Pero esa es una felicidad exterior. La dicha va más relacionada con la felicidad interna, es decir, que hay algo dentro de ti que te hace sentir bien independientemente de lo que esté sucediendo del exterior. Vendríamos a hablar que se puede decir también que sería la alegría del ser. Es decir, el ser, tu esencia, emerge alegría independientemente de lo que haya en el exterior, porque el ser no está condicionado a lo que esté sucediendo en tu vida. Lo que está condicionado a lo que esté sucediendo en tu vida es nuestra mente egoica, que sí, que queremos que nos sucedan cosas bonitas. Cualquier ser humano, es decir, el maestro de los más maestros, los de todos los maestros, si le ofreces un té frío y un té caliente, lo va a preferir caliente generalmente. Sí, pero si le toca beberselo frío, no va a ser infeliz. Bueno, pues esa es la dicha, que independientemente de lo que uno pueda estar sucediendo en su vida externa, pueda sentir paz. Y esto te digo que es totalmente posible y esto no hace falta que, no me lo explicó un maestro de la India, te lo he contado varias veces. O sea, en el peor momento de mi vida, cuando se me vino todo abajo, a través de una práctica profunda, puede conectar con esa dicha interna, independientemente de que todo lo externo estaba al revés. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de felicidades, la interna y la externa. Y la interna va, sería lo que podemos llamar dicha, es decir, nos sentimos dichosos porque viene desde la alegría del ser. Entonces, vivo en dicha y amor todos los días de mi vida. Fíjate que te digo todos los días de mi vida. ¿Por qué? Esto podría preguntar uno, Javier, pero entonces que las 24 horas al día tengo que estar en dicha total. Bueno, eso sería un ser iluminado, ¿no? El que es las 24 horas del día está conectado con su dicha. Pero los que no estamos iluminados, los que somos personas humanas de a pie, pues lo que hacemos es que intentamos vibrar en esa dicha lo máximo posible. Y cuando uno está empezando, ¿qué te digo? A ver, aunque tú tengas un día ajetreado, aunque haya momentos que te enfades en el trabajo, aunque haya otro momento que te suceda algo que no te gustaría o te discudes con tu pareja o con tu madre o con tu padre, aunque suceda eso, como mínimo experimenta contigo mismo unos momentos de dicha al día, de conectar con esa felicidad interna. Para eso está tanto la práctica de autoreiki, la práctica de meditación, de respiraciones, porque, digamos, como punto de partida en este primer principio tendría que decir, oye, como mínimo unos minutos al día o un minuto al día tengo que sentirme en paz, conectar con esa dicha. Y para eso es tan importante la práctica. Y luego, conforme uno va avanzando, pues esa dicha en la que conecta unos minutos al día consigue que se vaya haciendo más momentos en el día. Y luego, bueno, pues uno consigue pasar los días o pasar las semanas bastante conectado con esa dicha y puntualmente, pues algo que te saca un poco de tu equilibrio, ¿no? Pero eso tendría que ser cuando uno ya se ha trabajado profundamente, tendría que ser muy puntualmente, generalmente conectado con tu dicha, con tu dicha, con tu equilibrio, con tu paz interior, con tu paz interior y puntualmente algo te recuerda que eres humano y que no eres perfecto. Y, vale, gracias, gracias, gracias por recordarme que no soy humano, que soy humano, que no soy perfecto, que he estado una hora o media o quince o medio día desconectado de esa dicha, pero vuelvo otra vez a ella, ¿sí? Venga, vamos al segundo. Cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Anótamelo ahí, por favor, el segundo principio de Hanekí. Cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Fíjate, aquí utilizamos dos palabras, o sea, la misma palabra la repetimos dos veces, mejor y mejor. ¿Por qué utilizamos mejor y mejor dos veces? Primero, en esta frase tienen bastantes palabras hipnóticas. La palabra sentir, por eso dice cada día me siento, fíjate que no digo cada día estoy, hay una diferencia entre cada día estoy y cada día me siento. Para el subconsciente la palabra sentir y para nuestro cuerpo energético hace más efecto que la de estoy, ¿sí? Porque es una, es una constatación de que lo estás experimentando. Entonces, cada día me siento luego mejor y mejor, cuando decimos dos veces mejor, estamos reforzando en el subconsciente. Por eso te digo que es hipnótica. Cuando tú vas a, si por ejemplo en una terapia de regresión o en una terapia de hipnosis, se utilizan palabras como cada vez te sientes más y más relajado. Tu cuerpo cada vez está más y más relajado, ¿sí? Más y más. Eso es hipnótico y va al subconsciente. Por lo tanto, por eso utilizamos cada día. Me siento mejor y mejor en todos los sentidos. Vamos al tercero. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Anótamelo ahí. Tercer principio de Haneiki. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Sí, tenemos que estar constantemente diciéndolo. Mira, me doy cuenta de que la mayoría de problemas que solemos tener en cuanto a alcanzar cosas y no lograr alcanzarlas, o ni siquiera intentarlas algunas veces. O uno de los grandes problemas de que uno se sienta infeliz, incluso alcanzando las cosas, es que nunca se siente suficiente. Es decir, que nunca se valora lo suficiente. Y en esto nos podemos encontrar, como te digo, nos podemos ir a los dos extremos. O primero, una persona que no siquiera intenta cosas porque se cree que no es suficiente. O nos podemos ir al extremo contrario. Alguien totalmente exitoso que ha logrado un montón de éxito y aún así está infeliz porque se siguen sintiendo insuficientes. Mira, hay personas que se sienten insuficientes y se frenan y hay otras personas que intentan sentirse suficientes únicamente consiguiendo logros externos. Nos podemos encontrar con un cantante exitoso que tiene mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito y siguen buscando el éxito. Pero ¿qué es malo buscar el éxito? No. El tema es que asocies tu valor a lo que estés consiguiendo. No, no. Ya eres suficiente. Ya eres un ser humano completo. Ya eres un ser humano divino. Ya eres un ser humano con la semilla de la creación. Ya eres suficiente. Y a partir de sentirte suficiente avanzas, pero no condicionas tus éxitos externos a sentirte suficiente o no. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que entender ya con esta primera frase del tercer principio. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Créeme que eres suficiente. Y eso no quiere decir que tengas que aprender. Eso no quiere decir que tengas que avanzar, que tengas que crecer. Sí, pero eres un ser humano suficiente. Porque si no, nos encontramos que constantemente estamos conectados a muchas de esas cosas que o bien nos decían en la infancia directamente, o no sirves, o para esto no sirves, o eres un desastre en esto, o eres un desastre en lo otro. Y eso, si nos lo estamos diciendo nosotros mismos, nos estamos diciendo constantemente, nuestro subconsciente capta que no somos suficientes. No somos suficientes. ¿Vale? Y créeme que eres suficiente. Por el hecho de estar aquí vivo, ya eres suficiente. Por lo tanto, repítete mucho. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Vamos al cuarto. Me siento en total sintonía conmigo y mi entorno. Me siento en total sintonía conmigo y mi entorno. Aquí vamos a trabajar. Lo que queremos integrar es que primero nos tenemos que sentir en sintonía con nosotros mismos. Eso es súper importante. Si tú no te sientes en sintonía contigo mismo, allá donde vayas no va a haber sintonía. No hay manera de que tú estés desequilibrado interiormente y puedas encontrar el equilibrio fuera. No hay manera. Puedes encontrar un placer momentáneo. Puedes encontrar algo que te haga sentir feliz momentáneamente. Pero equilibrio fuera no lo vas a encontrar hasta que tú no tengas un equilibrio dentro. Entonces, para sentirnos en sintonía con el exterior, tenemos que sentirnos en sintonía con el interior. Y eso pasa. Es muy habitual que alguien diga, ay, no, es que esta pareja me hace sufrir mucho y tal, no sé qué. Y a lo mejor sí, realmente esa pareja no te está hablando bien, no te está tratando bien, no te está. Pero a lo mejor tú tampoco estás bien por dentro. Entonces, si tú no estás bien por dentro y dejas esa pareja o te deja a ti y empiezas con otra, se va a estar repitiendo el patrón constantemente. Pero no es porque el universo te quiera mandar a todos los patanes a ti, ¿no? El universo no te tiene ninguna manía especial. El universo no te está buscando entre todos los habitantes del planeta, no te está buscando a ti para decir, a ver, voy a mandarle a esta chica, le voy a mandar al más patán de todos los patanes. No. O sea, si uno constantemente está teniendo relaciones con personas que él considera que es un patán o ella considera que es un patán, pues uno tiene que revisarse también interiormente. ¿Cómo estoy yo interiormente? Porque a lo mejor estoy intentando cubrir mi falta de sintonización con algo externo y no hay manera, no hay manera. Es una vez tras otra caerse. Entonces, me siento en total sintonía primero conmigo y con mi entorno, porque lógicamente es importante sentirse en sintonía con el entorno también. Entonces, si uno está en sintonía consigo mismo, ya empezará a atraer entornos y personas más sintonizados con eso. Pero si puntualmente tú estás en sintonía contigo mismo y ves algo que no está en esa sintonía, rápidamente te vas a ir de ahí. No vas a dar pie ni a una segunda cita. No vas a dar pie ni a medio año. No vas a dar pie a todo lo que uno da pie cuando no está en sintonía consigo mismo. Venga, vamos a la quinta. Quinto principio de Haneke. Anótalo ahí. ¿Has anotado el cuarto? Anota el cuarto primero. Me siento en total sintonía conmigo y mi entorno. Por favor, colabora también en anotar porque luego también hay más gente que lo ve en la grabación. Y también así tenéis un resumen. Vamos al quinto. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Es importante que enfoquemos nuestra vida desde ese lugar, desde el lugar de que podemos aprender de todo. Claro que si uno, antes te decía, al maestro de los más maestros le pregunta si quiere el té frío o caliente y generalmente lo va a preferir caliente. Si tú me preguntas a mí, Javier, ¿tú cómo prefieres aprender a través de cosas agradables o a través de cosas desagradables? Sin ninguna duda, yo prefiero aprender de cosas agradables. Claro que sí. Y le pido al universo que me mande cuantas más cosas agradables y que aprenda a través del amor y a través de la paz. Pero también es cierto que cuando nos suceden cosas desagradables podemos aprender muchas cosas. Y paradójicamente la energía de la antigua era era una energía, como había tanto... estábamos tan dormidos espiritualmente, si no era a través de algo desagradable no aprendíamos. Si no era a través de algo desagradable no evolucionábamos. Si no era a través de algo desagradable no despertábamos, esa energía está empezando a cambiar. Y yo os empiezo a decir a todos también, empezar a entender ya que también podemos aprender de las cosas agradables. Es decir, si aumentamos el nivel de conciencia no tenemos que estar esperando a que nos sucedan cosas desagradables para aprender. Eso es cuando hay un nivel de conciencia bajo. Pero la realidad es que en la vida también nos toca a veces pasar por momentos desagradables. Bueno, pues vamos a aprender porque toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Y doy gracias por el aprendizaje, no tanto por la situación. Por eso uno me dice, bueno Javier, pero si es que me ha sucedido algo muy dramático, ¿cómo puedo dar gracias a esa situación? No. Te estoy diciendo dar gracias al aprendizaje que puedas sustraer de ahí o que te pueda venir. Y quizás en el momento en el que te viene no sabes qué aprendizaje tiene. Uno puede decir, ¿qué aprendizaje puedo tener de aquí? Bueno, pues a lo mejor en ese momento no se entiende. Pero en cualquier caso, como mínimo, podemos siempre crecer como personas independientemente de la situación. Es decir, si hay una situación dramática que yo a día de hoy no entiendo qué aprendizaje tiene o puedo decir, mira, esto es que no tiene ningún aprendizaje, ¿vale? Pero puedo, gracias a esto me puedo convertir en mejor persona, gracias a esto me puedo convertir en una persona más equilibrada, gracias a esto puedo valorar más otras cosas. Sí, bueno, pues ya has tenido un aprendizaje porque hay un crecimiento ahí también, ¿vale? Venga, toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Apúntalo. Quinto principio de Haneiki. Ahora iremos a la práctica después del séptimo. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Vamos al sexto, que está enfocado en el progreso también. Prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. Prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. Aquí ponemos un más y más también para que entre en el subconsciente de manera más fuerte. ¿Y a qué me refiero cuando os compartí este principio? El de prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. Que sí, tienes que tener el anhelo de que puedes prosperar en todas las áreas de tu vida. A veces hay la mentalidad de, bueno, si me va bien en el amor, no me va bien en el dinero. O si me va bien en el dinero, no me va bien en el amor. O si me va bien en el dinero, no tengo salud. O si tengo salud, no tengo dinero. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Claro que a todos en un momento determinado nos puede, nos podemos desequilibrar en algún área de nuestra vida. Eso nos puede suceder a todos. Pero también todos tenemos que tener el anhelo y podemos realizar que todas las áreas importantes de nuestra vida nos funcione bien. Eso no quiere decir que no pueda haber un pequeño conflicto en una, un pequeño conflicto en la otra, una cosa que tengas que arreglar aquí, otra cosa que tengas que arreglar allá. Eso es parte del pan de cada día. Pero sí que es cierto que tenemos que anhelar a ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y próspero qué quiere decir? Pues mejorar un poquito más. Próspero no va tan relacionado con el acumular dinero, sino con cada día ser un poquito más próspero, pues en la parte económica también. Cada día ser un poquito más próspero en la parte de trabajo espiritual, cada día prosperar un poquito más en cómo te relacionas con la gente, en cómo te comunicas. ¿Sí? Podemos prosperar en todas las áreas de nuestra vida y ese tiene que ser el anhelo. No conformarnos con menos de lo que podamos, podemos llegar a ser. ¿Vale? Vamos al séptimo. El universo conspira a mi favor. Bueno, apunta primero el sexto. Prospero, Haniki, sexto. Prospero cada día más y más en todas las áreas de mi vida. Y vamos al séptimo. El universo conspira a mi favor. Con esta hay mucha confusión. El universo conspira a mi favor. ¿Qué quiere decir? Que el universo conspira a favor de lo que vibras, no tanto de lo que dices. Si lo que dices te hace sentirte bien, el universo conspira a favor de eso. Pero si lo que tú dices no te hace sentirte bien, también conspira a favor de eso. Por ejemplo, si alguien dice es que no tengo, es que no llego nunca a final de mes, no llego nunca a final de mes. Y además lo dice como esas palabras tienen una connotación negativa, es que no llego nunca a final de mes. Vibración bajita. El universo conspira a tu favor. Te va a dar más vibración baja y más carencia. Es decir, el universo no conspira a favor de lo que deseas. Conspira a favor de lo que vibras. Entonces es súper importante. Y claro que utilizamos palabras positivas, ¿para qué? Para sentirnos bien. Y si nos sentimos bien con esas palabras, estamos vibrando en alto. Y si vibramos en alto, atraeremos alto. En cambio, si yo utilizo palabras con una connotación negativa, me hará sentirme mal. Si me hace sentir mal, vibraré bajo. Y si vibro bajo, seguiré atrayendo cosas de baja vibración, sea en el área que sea. Entonces, las palabras son muy poderosas en tanto en cuanto te hacen sentir de una manera o te hacen sentir de otra. Y esa manera que te hacen sentir te hacen que vibres de una manera o de otra. Pero no porque las palabras en sí sean lo más importante. Lo más importante es la vibración. Por eso muchas veces os digo, cuando hacemos afirmaciones, otras afirmaciones que tú te hagas, lógicamente los siete principios de Hanequí ya están muy pensados para que tengan una vibración muy alta. Pero hay personas que utilizan unos decretos, otras otros. ¿Por qué? Porque si a ti algo te hace sentirte bien, no es tan importante la palabra que estés utilizando, sino cómo tú te sientes. ¿Sí? Por eso, si a una persona, por ejemplo, un decreto no le hace sentir bien, pues que utilice otro decreto hasta que encuentre el que le hace sentir bien. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el universo no escucha lo que deseas y tampoco escucha tanto tus palabras, sino escucha tus vibraciones, siente tus vibraciones. Entonces, las palabras son un medio para vibrar de una manera, pero no son la vibración en sí, sino un miedo, un medio para vibrar de una manera determinada. Porque eso es muy fácil. Tú le puedes decir a alguien, por ejemplo, a una persona que no entiende tu idioma. Le dices con buena energía una palabra fea de tu idioma. ¿Y qué va a captar esa persona? Y se lo dices con una sonrisa, con cariño o con amor y le estás diciendo un insulto, a lo mejor en tu idioma. Y esa persona no tiene ni idea de tu idioma. ¿Qué va a captar el insulto? No, para nada. Va a pensar que le estás diciendo algo bonito. Porque lo que llega realmente es la vibración, no tanto la palabra. Ahora, si ya conoces la palabra, lógicamente entonces ya le puedes dar una connotación negativa, ¿no? Pero eso pasa algunas veces. Incluso entre amigos, a lo mejor entre amigos uno se puede decir una palabra fea, pero se la dice de una manera cariñosa y nunca le va a sentar mal al amigo. ¿Por qué? Porque le está llegando la vibración de que se lo está diciendo de buen rollo, se lo está diciendo con cariño, se lo está diciendo con jugando, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que la palabra es súper poderosa porque generalmente tiene una connotación, pero realmente en lo que nos acabamos yendo es en la vibración. Por eso el universo conspira a tu favor, muy importante, conspira a favor de lo que vibra. Si tú cuando hablas de relaciones personales te sientes bien, el universo va a conspirar a tu favor y te va a traer relaciones personales de las que te sientas bien. ¿Por qué? Porque estás vibrando en positivo. En cambio, si tú hablas de relaciones personales y hablas, es que claro, es que las mujeres, fíjate, de hoy en día ya no están por los hombres o es que mira, fíjate, los hombres son todos celosos o son infieles. Si tú estás hablando con eso, de esa manera estás con una vibración bajita y el universo va a conspirar a tu favor y te va a atraer, te va a presentar más de esas relaciones porque conspira a tu favor. En cambio, si tú hablas de las relaciones y dices, mira, es que generalmente hoy en día hay muchas mujeres bonitas, hay muchas mujeres al final que son también buenas personas, que también están por su pareja, sí. Y del otro lado dicen, mira, es que realmente hay muchos hombres fieles también, muchos hombres que cuidan a su pareja, que no están por otras mujeres, sí. Si tú repites eso constantemente y lo haces desde una vibración positiva, el universo va a conspirar a tu favor y te va a traer cosas positivas. Y esto es absolutamente con todo, con las relaciones, con el dinero, con absolutamente todo. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar aquellas palabras que nos hacen sentir bien en relación a aquello que queremos realizar. Muy bien. Bueno, yo creo que ha estado bien, ¿no, chicos, chicas? Ahora vamos... Perdón, déjame beber un poco de agua. Bueno, aquí veis que no edito nada de esto, ¿eh? Sale tal cual, porque luego los que veis la grabación también, es una grabación tal cual, no hay edición en ese sentido. Hay edición para poner la música al principio, pero ya cuando me pongo a hablar, ahí queda todo. Y si me atraganto, bebo agua y ya está. Ahora, en el mundo de las redes sociales, con esto ya terminamos, ahí empezamos la práctica, pero ves, fíjate, toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. El haberme atragantado ahora un poco. En el mundo de las redes sociales, constantemente la gente se pasa el tiempo editando para salir con su mejor postura, con su mejor sonrisa. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Pero lo que también está bien es que demostremos la humanidad que tenemos. Si yo me atragantado aquí, pues no tengo por qué editar nada. Me atragantado, bebo un poquito de agua y fuera, y se terminó y se acabó. Es que no soy un ser humano, no me puedo atragantar en un momento determinado. Pero fíjate que en las redes sociales queremos muchas veces aparentar lo que no somos, ¿no? Aparentar esa perfección que no tenemos. Porque como seres humanos yo te digo que somos imperfectos. Como seres espirituales somos divinos. Pero como seres humanos somos imperfectos y tenemos cosas y nos suceden cosas, ¿no? Entonces el intentar estar escondiendo lo que no somos o lo que somos en definitiva no nos lleva primero ni a realizarnos a nosotros mismos ni de ser un ejemplo tampoco real, ¿no? Porque luego la gente se lleva... Y eso pasa cuando uno ya es más adulto a lo mejor no. Pero cuando alguien es muy joven ve a las chicas en las redes sociales donde siempre la mejor y se ponen los filtros y no sé qué... Y vuelvo a repetir. Yo estoy juzgando eso. ¿Está mal? No está mal. Para nada. Pero muchas veces nos puede hacer ver unas personas que las podemos... Que nos puede parecer irreal, ¿no? O que nosotros no podemos llegar a eso. O que nosotros somos imperfectos. Que ellos sí son suficientes, pero nosotros no somos suficientes. Y yo las enseñanzas que te quiero dar son todas las contrarias. No pasa nada si te equivocas. No pasa nada si te atragantas. No pasa nada si quieres decir una palabra y dices otra. No pasa nada si te equivocas en una palabra. No pasa absolutamente nada. No dejas de ser suficiente por eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues venga. Vamos a... Vamos a la práctica. Vamos a hacer una práctica muy... Muy cortita. De nada. Tres, cuatro minutos. Pero quiero que... Quiero que los utilices, como yo te voy a decir. ¿Vale? Así que te pido, por favor, que cierres los ojos. Cierra los ojos. Voy a poner un poquito de música de fondo también. Y vas a hacer cinco respiraciones, ja. Ahora con los ojos cerrados. Que es inhalar por la nariz y exhalar por la boca con el sonido ja. Es algo así. Inhalo. Venga, cinco respiraciones a tu ritmo. Así. Encojado. Venga, cinco respiraciones a tu ritmo. Así. Encojado. Venga, cinco respiraciones a tu ritmo. Así. Encojado. Así. Encojado. Así. Encojado. Así. Encojado. Encojado. Así. Encojado. Así. Encojado. Así. Encojado. Así. Encojado. así. Encojado. banka. Cuenta tu ritmo. Hasta las cinco respiraciones a tu ritmo. Así. Encojado. Así. Encojado. immersive cereais. Encojado. Así. El chakra corazón. nochmal. Así. Encojado. Así. Encojado. con las cinco continúa, pero igualmente pon tus manos ya en el chakra corazón, una encima de la otra, no importa si es izquierda o derecha, simplemente lleva tus manos una encima de la otra al chakra corazón, lleva tu atención a esa parte de tu cuerpo, y ahora vas a dibujar una ligera sonrisa en los labios, esto es importante, la sonrisa también, fíjate que estamos utilizando el mudra, que es la posición de las manos en el corazón, para conectar con la supraconciencia, y ahora vamos a dibujar una ligera sonrisa en los labios, que es un ancla donde nos sirve para integrar más lo que vamos a decir como algo positivo, con esa ligera sonrisa, así que dibuja la ligera sonrisa en los labios, yo repito uno y luego lo repites tú, vivo en dicha y amor todos los días de mi vida, vivo en dicha y amor todos los días de mi vida, vivo en dicha y amor cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos, cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos, cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos, mantén la sonrisa en los labios, tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas, tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas, tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas, vamos al cuarto me siento en total sintonía conmigo y mi entorno me siento en total sintonía conmigo y mi entorno me siento en total sintonía conmigo y mi entorno lleva tu atención a la sonrisa en los labios Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Toda situación tiene un aprendizaje y doy gracias por ello. Gracias, gracias. Así que lo que haces es estar... Primero hacemos una respiración ejado para oxigenar y relajar el cuerpo. Es importante que antes de hacer algunas afirmaciones que estemos en el momento correcto para hacerlas. ¿Vale? Entonces hagamos unos ejercicios de respiración si no nos sentimos bien y luego ya la afirmación, ¿sí? Entonces hemos hecho la respiración ejado, hemos puesto la sonrisa en los labios, que es súper importante también para integrar que tu subconsciente entienda que eso es algo positivo para ti y por lo cual luego empieza a trabajar subconscientemente para ello. Y hemos estado también con las manos en el corazón porque el corazón nos conecta con la parte de la supraconciencia, con la inteligencia infinita. ¿Vale? Así que súper importante. En relación porque seguro que hay personas... Ahora he caído que no se ha explicado al principio que era Haneiki. Bueno, Haneiki es el sistema... Yo creo un sistema de trabajo con la energía que no es un sustituto al Reiki Usui tradicional, sino es complementario. ¿Vale? Tengo mi formación de Haneiki, pero es importante que para la formación de Haneiki los requisitos es tener como mínimo el segundo nivel de Reiki Usui japonés. ¿Vale? Para hacer Haneiki. Y en Haneiki, Hanei es una palabra japonesa que significa prosperidad y Ki es tu propia energía, es decir, es un sistema para prosperar a través de tu propia energía, donde nos enfocamos en el empoderamiento personal, utilizar la energía para empoderarte, para trascender miedos, es decir, que no te frenen los miedos, también para aumentar la autoestima, que es súper importante, y para trabajar creencias limitantes. ¿Vale? Lo digo también para que lo sepáis. Voy a dejar también por ahí, porque si alguien tiene como mínimo el segundo nivel, lo voy a dejar en descripción, tanto en descripción como en el primer comentario fijado. Voy a dejar tanto para formarte en Reiki en tu vida en primer nivel, en segundo, tercero, maestría, como también voy a dejar para Haneiki. Actualmente tenemos las plazas cerradas, están cubiertas, pero puedes poner en lista de espera ahí. Pero sobre todo, importantísimo, importante, como te digo, ahora están las plazas cubiertas, pero para cuando te apuntes, como mínimo, tienes que tener el segundo nivel de Reiki Usui para hacer Haneiki. Bueno, chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, súper contentos. Si has llegado al final, anótame ahí, por favor. Señor, estoy al final de los siete principios de Haneiki. Estoy al final de los siete principios de Haneiki. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por tu compromiso, por estar ahí practicando contigo, por estar aprendiendo. Esa es la manera importante. Conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Fíjate que no te he dado únicamente los siete principios de Haneiki, sino que te he hablado para que conozcas de manera, aunque no hemos profundizado en cada uno de ellos, porque no nos hubiera dado tiempo. A lo mejor en un futuro hago solamente un podcast para profundizar en cada uno de los principios. Pero date cuenta que te he dado enseñanzas de cada uno de los principios. No te he dicho los principios y ya está, o vamos a repetir esto. No, porque sí, es importante la práctica, pero es importante el conocimiento también. Si tienes conocimiento y práctica, te vas a poder elevar muchísimo más. Así que lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, puedes formarte conmigo desde cualquier parte del mundo. Te voy a dejar ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado, el enlace. Si no lo ves, puedes ir también a la web de www.reikientuvida.com Reikiintuvida.com Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.